Hinchas poderosos, ¿qué tal? Los saluda el general Marco Antonio del Rojo. Recuerde, mañana estadio virtual en el Hotel Tequendama Medellín. No se lo pueden perder. Los que me han preguntado cuánto es el cover, cero. No hay cover, vayan. Es muy exclusivo para 30 personas. Por eso les pido el favor que reserven al 3077562. Ya tenemos reservas, todavía nos quedan. Pocas, pero quedan. Escríbeme cuántas reservas para que, obviamente, aseguren su lugar. Hotel Tequendama Medellín, ¿dónde queda? Insisto, pasando la 70 por Colombia, media cuadrita delante de lo que era el antiguo Hotel Trip. Tiene parqueadero privado por la parte de atrás por la 51, no tiene tan poco costo. Pilas, pues, allá los esperamos para que disfrutemos de Medellín Junior Junior. Medellín, mañana, 3077562. No tiene costo nada, simplemente lo que ustedes quieran adquirir o tomar allá. Que la comida, o que algún snack, o el fresquito, el cervecita, el guarito, lo que quieran. A unos precios muy bacanas. Así que mañana nos vemos en el Estadio Virtual del Hotel Tequendama Medellín.